La gobernación, la gobernadora Vidal ha sido en este sentido muy clara. Estamos tratando, se está tratando de la nueva Argentina, o la Argentina que todos queremos, donde no haya despilfarro. Y la ley de responsabilidad fiscal lo que impide es el aumento indiscriminado de tasas, el intento de aumentar la planta de personal. Pone límites. Pone límites. Pone límites a los municipios. Esto obviamente que le quita cierta autonomía al municipio, pero se la otorga totalmente dentro de lo que es, lo que pueda disponer con sus propios recursos. Esto fue cuestionado o es cuestionado por el bloque de unidad ciudadana que sostiene que el intendente debiera proteger más su autonomía. Y nosotros entendemos como bloque integral que lo que hay que hacer es evitar, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, que en la provincia aumente el 15% los impuestos y nosotros acá tengamos aumento de tasa del 25%, tasa económica unificada del 47%, es decir, que muchas veces los municipios se aprovechan, toman la plata que les da la Nación a la provincia, pero también aprietan el bolsillo del ciudadano que paga los impuestos para que vengan esos fondos. Las grandes obras acá en Tandil, obras de pavimentación y cloaca el año pasado, se hicieron con fondos nacionales y provinciales. Lo mismo pasó con el PROCREAR, son fondos nacionales y provinciales. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar, aumentar o sufrir un aumento de tasa del 45% cuando la provincia solo aumentó el 15% de sus impuestos? ¿Por qué este desfasaje? ¿Y por qué tenemos que tener mayor cantidad de personal, aumento de cantidad de personal que después redunda en mayores tasas? No me parece una locura, al contrario, me parece una medida sana, si lo asumimos con responsabilidad o caemos en la chicana, de si estábamos mejor con los bolsos de López o estábamos mejor con el endeudamiento de Macri, nos perdemos en lo que es el problema de cada uno todos los días. Recién, haciendo uso de la palabra, hablabas de la incoherencia de unidad ciudadana. Por un lado, cuestionar despilfarro y por otro, cuando hay una medida que le pone límite, no acompañaba. Hace dos meses lo acusaban de despilfarrar al intendente y ahora le dicen que no quieren votar la ley que le va a impedir ese despilfarro. Es decir, parecen artistas decir de Soleil, como Dan Cabriola, es imposible entenderlo. Bueno, se acompañó también el decreto, digamos, reglamentario del Defensor del Pueblo. Sí, bueno, el Defensor del Pueblo ya está, es una realidad, lo había votado el Consejo anterior. Yo tengo mi teoría sobre eso, creo que todas estas oficinas terminan siendo un gasto inútil. Pero bueno, ya estaba hecho, ya estaba votado y ojalá ahora sí nuestro objetivo es que ese Defensor del Pueblo de Tandil sirva, porque yo todos los días recibo... Mirá, hoy tengo un amparo para presentar por contra-ioma por una chilenita que no tiene el implante coclear. La semana pasada, el viernes, sacamos un amparo para alguien que no le daba medicamentos en ioma, que está actuando muy bien en la justicia y muy rápido y con mucha sensatez, por medicamentos oncológicos. Hace dos meses una señora que no le podían poner una prótesis de cadera porque no estaba, hicimos un amparo contra-ampam y lo ganamos. Es decir, la realidad es que... Y lo estoy haciendo yo personalmente con Mariana Lende, que es una empleada mía acá. Pero la realidad es que es necesario que ese... ¿Es que el trabajo tendría el Defensor del Pueblo? Mucho. Y ya solo con los problemas de salud y la falta de atención de salud y los turnos demorados debiera tener trabajo. Como para cerrar, Mauricio también hiciste mención al tema de las becas, que es un motivo de preocupación. Oficialmente tal vez no hay ningún tipo de notificación respecto de esta suspensión. Sí, yo ahí, ayer, cuando me anunciaron esto anteayer, llamé inmediatamente a la oficina de minoridad y fui atendido por una persona, me derivaron a Gladys Pestillo, que es la encargada... Hay que ver centros de referencia, están divididos, centros de referencia y hogares de día, hay una división, esto es centro de referencia. Quedó en que me dio su celular personal y espero poder ocuparme. Me parece inconcebible que eso pase. No puede pasar eso y no debiera ocurrir que casi 100 chicos se queden sin estas becas. Yo que doy todos los meses 31 becas a gente del Padre Troncoso y otras organizaciones, sé la necesidad que tienen y cómo lo esperan para poder estudiar, para poder pagar su transporte, en algunos casos, así que ojalá que eso no pase. La verdad que sería una locura y por supuesto es otro amparo para hacer que seguramente vamos a hacer si esto ocurre. Gracias por ver el video.